Para nosotros es muy importante sacar adelante el proyecto de ley de educación superior que consagra uno de los compromisos que hemos asumido ante la ciudadanía y que es avanzar progresivamente en la gratuidad en la educación superior tanto para el sistema universitario como a los centros de formación técnica e institutos profesionales. En la Comisión de Educación dimos una discusión muy amplia en donde en algunos puntos terminamos muy contentos y en otros también con un sabor amargo. Debo reconocer que terminé con un sabor muy amargo en la Comisión de Educación tras la aprobación de manera bien maciza para sorpresa mía de muchos diputados que aprobaron la consagración del lucro en la educación que permitieron los negocios entre partes relacionadas y que además permitieron que existiera un fast track para los negocios entre partes relacionadas lo que va a permitir que las instituciones de educación superior ajusten su contabilidad para vulnerar esta legislación. Lo advertimos, pero a pesar de aquello, esa norma fue aprobada en la Comisión de Educación y nosotros vamos a reponerla en la Comisión de Hacienda. Y uno de los sabores gratos que nos dejó la Comisión de Educación fue que tras el compromiso del gobierno de la eliminación del CAE a través de una ley que ha demorado muchísimo su llegada a este Parlamento se decidió eliminar esta ley. Hoy día lo que hemos visto en la Comisión de Hacienda es que el gobierno está haciendo un esfuerzo por no solo reponer sino explicar cuáles van a ser estos nuevos mecanismos, es decir, dejando afuera la banca que era parte de los compromisos que el gobierno había señalado con mejores niveles de acoger las contingencias que puedan tener los estudiantes y también de hacer mayor justicia que es lo que se reclama en el sistema educacional en general.